¿Qué es Venezuela? A los demócratas, al pueblo venezolano, que en los próximos días tendremos la visita de tres ejemplares demócratas latinoamericanos, tres expresidentes que son referentes de la lucha democrática en sus respectivos países, en la región y en el mundo entero. Nos estamos refiriendo a los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México y Sebastián Piñera de Chile. Los tres expresidentes van a visitar Venezuela en una agenda muy intensa de varios días, en la cual podrán tener contacto directo con distintos sectores de la sociedad. En primer lugar, con familiares y víctimas de la represión y la violación de los derechos humanos sistemática del régimen del señor Maduro. También habrá un encuentro con periodistas y medios de comunicación que han sido objeto de censura y de lesiones por parte del régimen. Y desde luego con todas las fuerzas democráticas políticas que luchamos por la democracia en nuestro país. Es evidente que en esta visita, en este contexto, tiene un significado muy especial para los venezolanos, porque podrán constatar directamente en la calle lo que hoy está sufriendo el pueblo de Venezuela, producto de la corrupción desenfrenada, la irresponsabilidad, la ineptitud y la indolencia de este régimen. Mientras el pueblo sufre, Maduro huye. Y hoy el pueblo de Venezuela exige que el señor Maduro dé la cara. Hoy debería estar el señor Maduro dando la cara en la Asamblea Nacional al pueblo de Venezuela. Pero los venezolanos no sabemos cuál es el destino, la agenda, el propósito de este periclo, verdaderamente improvisado y vergonzoso que hoy realiza el señor Maduro. Por eso, queremos el día de hoy anunciar esta importante actividad. Voy a simplemente enumerar algunos de los temas que serán abordados en una actividad pública el día lunes, el 26 de enero, a partir de las 8 de la mañana, en un foro que hemos denominado el poder ciudadano y la democracia de hoy. Los temas fundamentales serán precisamente el poder ciudadano, las transiciones a la democracia, los desafíos en América Latina, libertad frente al autoritarismo y al populismo, y desde luego los derechos humanos con un compromiso global. Queremos reiterar que todas aquellas personas que quieran participar, tenemos espacios limitados, será por vía de inscripciones, en la página web del Congreso Ciudadano que es www.uturoparatodo.com. A partir del día de hoy, quienes quieran asistir, pues allí tendrán la posibilidad de inscribirse para garantizar que pueda haber la mayor participación posible. Así que en este contexto, en el cual Venezuela atraviesa una crisis política, social y económica sin precedentes, y el régimen está en una fase terminal, los venezolanos tenemos muy clave, que somos nosotros, el pueblo de Venezuela, quien va a lograr una transición a la democracia en paz en el marco de la Constitución.